Hace unos dos años leí un libro de un periodista italiano que se llama Fabricio Lorusso, él escribe sobre crimen organizado y está en México viviendo y escribió este libro que se llama Narcoguerra crónica de los cárteles de la droga en México, se los comento el libro es muy bueno, vale la pena que lo compren y lo lean, no está caro ese libro, de hecho me lo trajeron de México y costaba como 300 pesos, si mal no recuerdo, seguramente lo encuentran en Amazon, ¿Por qué les comento esto? Porque Fabricio Lorusso escribió una columna en la jornada el día de ayer, si es del día 22, que hace una, miren en una columna, cuántas palabras eran, hace una descripción me parece bastante acertada de lo que ocurre en Guanajuato y me llama la atención desde el título de la columna porque no menciona la violencia en singular, sino habla de varias violencias, violencias en Guanajuato, dos puntos, la crisis y ahora van a entender por qué, porque obvio en Guanajuato no solamente se trata de violencia criminal, no, no, también hay violencia de estado y ahora van a entenderlo, dice la columna no es muy larga pero vean qué interesante, desde hace cuatro años Guanajuato vive una oleada inédita de múltiples violencias, en 2018 y 2019 la entidad se ubicó en el primer lugar nacional por número de homicidios dolosos, siendo León, Celaya, Irapuato y Salamanca las ciudades más afectadas, tras la reducción del robo de combustible en enero del año pasado, los asesinatos siguieron al alza y los grupos criminales reorientaron sus giros hacia la extorsión y los préstamos gota a gota, trata de personas, robo y narcomenudeo, lo está diciendo alguien que seguramente pues a mí ni me va a escuchar, ni me escuchó, es muy lógico quién soy yo para que me escuche, pero esto que acabo de leer, que escribió, esto se los dije yo hace dos años, los grupos de Santa Rosa de Lima y los que estén robando combustible en Guanajuato se van a dedicar a la extorsión, se van a dedicar a la trata, se van a dedicar a todo eso, porque es crimen organizado y preguntaba yo en ese momento y qué bueno y qué van a hacer para contener los otros delitos, los secuestros, el narcomenudeo, pues nada porque ahí están los cárteles siguen fuertes, tan pesados, el cártel Santa Rosa de Lima ha tenido una merma en sus ganancias, pero pues ellos siguen viviendo del billete que le dan los ayuntamientos, entonces no es una coincidencia, es nada más un poquito de ponerse a pensar que así ha ocurrido siempre, porque tendría que ser distinto en Guanajuato, bueno pues está pasando, continúo con la columna, la epidemia de violencia homicida se une a la violencia física y simbólica contra los cuerpos, desmembrados y esparcidos por docenas en espacios públicos, para sembrar el terror y paralizar a la sociedad, los bloqueos incendiarios de carreteras y las matanzas masivas en clubes y anexos se multiplican, pero más lo hace el miedo, aunque la fiscalía lo niegue hay más de 100 fosas clandestinas en el estado, según fuentes hemerográficas, en Guanajuato los patrones de impunidad se ligan a la omisión institucional y a posibles esquemas de complicidad, especialmente a la luz del repentino crecimiento del cártel Santa Rosa de Lima, grupo criminal con base en la homónima localidad del municipio de Villagrán, que desde 2009 se expandió ordeñando ductos de Pemex, seis años después la banda presumía ser un cártel, publicó un video en que mostraba su potencia de fuego y estructura de tipo paramilitar para combatir al cártel Jalisco Nueva Generación, desde entonces los dos bandos protagonizan un conflicto armado y en tiempos de pandemia rivalizan en la entrega de despensas con sus logos para ganar apoyo popular, mientras en redes circulan los videos a la ciudadanía de José Antonio Yepes el Marro, líder del cártel Santa Rosa de Lima, amenazando a rivales, a la fiscalía y a la población. Según David Saucedo, experto en seguridad, incluso surgió un grupo criminal en León, el cártel Nueva Plaza, una decisión del cártel Jalisco Nueva Generación relacionada con el cártel de Sinaloa. Pues en realidad surgió en Jalisco, pero sí, es una decisión del cártel Jalisco y están al parecer apapachados por los de Sinaloa. Esto ocurre bajo el reinado de Carlos Amarripa, que lleva 11 años como procurador estatal, hoy fiscal general y seguirá hasta 2028, constituyendo un poder sombra transeccional. Junto con Álvar Cabeza de Güey, secretario de Seguridad Pública, desde hace siete años forman la dupla de funcionarios de seguridad más longevos en el cargo de México. En la última década, las ciudades del corredor industrial con su clúster automotriz, la refinería de Salamanca y el hub logístico internacional del puerto interior, así como las explotaciones mineras y acuíferas del estado y las joyas turísticas de Guanajuato y San Miguel de Allende, se han convertido en polos atractivos para la inversión e inmigración extranjera, pero también en plazas codiciadas por criminales. Y aquí vienen las otras violencias. La región integra una plataforma productiva y exportadora ofreciendo, esto entre comillas, así lo escribe Fabricio Lorusso, ventajas competitivas, como bajo costo del trabajo, bajo costo de la mano de obra flotante de migrantes, jornaleros y desplazados internos, control patronal de los sindicatos, conservadurismo ideológico y un sistema de bienestar excluyente, lo cual hizo que pese a un sostenido crecimiento económico, la entidad se volviera la segunda con mayor tasa de desigualdad del país detrás de Nuevo León. Esto también es violencia compas, esta es la violencia de Estado. El polvo industrial demanda enormes recursos naturales y humanos, genera flujos de personas y mercancías, así como riquezas ingentes que son apropiadas selectivamente por las capas sociales más poderosas, las élites político-burocráticas, los sectores empresariales, los altos directivos y los poderes fácticos ilegales. La pobreza persistente, cuyas tasas rozan 45% de la población en la última década, o sea, más de 2.5 millones de personas, completa el panorama de la violencia estructural, quizás la menos mencionada, pero más arraigada en la entidad. También la militarización de la seguridad pública ha sido un probable factor de expansión de la violencia, como en otros estados en el pasado. A la fecha son 11.471 los efectivos de Sedena, CEMAR y Guardia Militar presentes en Guanajuato, y significan 45% del total de las fuerzas de seguridad, siendo 3.600 los policías estatales y 10.191 los municipales. La entidad se ha vuelto la más peligrosa para ser policía. El año pasado, 73 policías fueron asesinados y este año van 51. Según la ONU, el Estado tiene un déficit de 3.777 policías civiles que está siendo llenado por los militares, cuyo envío desde la Federación aumentó a partir del año 2016. Aunque hay miles de casos, la desaparición de personas irrumpió en la agenda política y mediática hace seis meses, cuando colectivos de familiares como A tu encuentro, creado en Irapuato en noviembre pasado, y Justicia y Esperanza, que reúne las familias de 22 migrantes desaparecidos en 2011 rumbo a Estados Unidos, levantaron la voz, logrando detener la aprobación de la ley de búsqueda local y lograron sentar a dialogar al gobernador Diego Sinué y al fiscal general. El último párrafo es contundente. Simulación, ocultamiento de cifras, detenciones arbitrarias, apoyos selectivos y escasa coordinación han caracterizado la relación de las autoridades con las víctimas. Otro aspecto de la violencia institucional que, pese a la asimetría de poder, despierta respuestas organizadas y nuevas formas de exigencia y resistencia en el Estado de Guanajuato. Entren a la columna de La Jornada de Fabricio Lorusso, busquen su libro, lean la columna otra vez y dense cuenta cómo no es sólo la violencia criminal, sino un montón de cosas que tienen hoy al Estado de Guanajuato convertido en lo que vemos. Es una tragedia lo que se está viviendo allí. Veanlo, es muy muy interesante. Sigan, también les recomiendo mucho, sigan al señor Saucedo, él es la verdad muy bueno, muy bueno. Se la sabe de pe a pa en lo que está ocurriendo en Guanajuato. David Saucedo, ahí hay entrevistas en el canal de Grillo Nautas y en la página de Grillo Nautas MX, también sabe de lo que está hablando. Ahí se los dejo compas, saludos.